y qué tal chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo esta ocasión van a ser mis primeros minutos hora o lo que llegue a aguantar de palworld un juego que pues desde que salió me interesó muchísimo nada más que no había tenido oportunidad de probarlo pero pues aquí lo tenemos entonces vamos a empezar estoy en ceros de que de cómo va este juego o así entonces pues a ver qué sale el nuevo mundo nombre del mundo al pagos y le vamos a poner pues como mi canal de youtube y manía y vamos a quitar puedes comprobar en modo corte pues en mejorar no vamos a solo sin multi jugador la verdad no me interesa mucho jugarlo con más aunque quiero ir a mí a mi rollo dificultad normal y esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a dejar la primera. Ojos. Color de ojo. Regato. Ojos. 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 Cerdas. 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 Cafecitas. Peinado. Cerdas. 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 C nine. Dwayo corto. No sé. Yo creo que Ya voy por las coletas A mi me gustaba este Esta bonita Vámonos con este Esta bonito también Este Vos A ver, uno, dos, tres Ahí está Es que no se te cargaba hace rato A ver, sí Sí Se podía cambiar el color del cabello Ni me fijé Qué lindos The towers are the key The treat holds The truth A ver, dice Abre el menú de opciones Para consultar la guía de supervivencia Toca la estatua de águila Para desbloquear el teletransporte Súper inspirado en The legends of Zelda Son los que había Qué bonito Ah, pero dice que Consulte la guía de supervivencia Aquí Ok Toca la estatua del águila Abre el menú Construcción Selecciona mesa de trabajo Ok A ver Menú Mesa de trabajo Vamos a ponerla Aquí Ok Para desbloquear Abre el menú Y acceder a la sección De tecnología Ok Para desbloquear Elabora Esperapal Como elabora Esforapal Hace tiempo Hace tiempo que no me pasaba con alguien que no oliera a palo Este es un Esta isla es un infierno Las personas llegaron conmigo Ya no están entre nosotros Los perros de Spals no dejaron ni uno con vida Espabila O no durarás ni dos días Podría compartir contigo el mínimo indispensable de suministros Pero para sobrevivir tienes que adquirir fuerzas Eh Me dieron dis de madera Ok Como elabora Esfera Recoger Dese Me falta Fragmento de pallium Y piedra Como tengo eso Ya no ¿Dónde tengo eso? 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 Ay, no. Tensé, mira. a ver si con eso no mames no chingue no ah mira creo que hay que para hacer más no pues es con eso pero creo que ocupo hacer ah por acá ocupo hacer el pico vamos a hacer un pico a ver no quiero un pico me falta madera maldita sea madera por aquí cerca no hay maderita ay pendeja no me hice daño y acá hay más madera pico ok de la espera pues no nos falta eso pero si no hay todo más conseguir material porque con una no creo hacerle a ver pero los de estos los de por sabes que primero consigo la piedra la piedra ah mira salió ahí un fragmento también en la piedra también en la piedra también en la piedra Aquí está. Y tengo unos fragmentitos. Así me puedo hacer. Ay, pero me falta más reina. Vamos por el árbol. Ah, ella pesa mucho. Ok, este sí tiene de lo del peso. Vamos lento. Vamos por hacer eso y ya. Se va a disminuir las cosas. A ver, vamos a hacer la esfera. Yo creo que hacemos unas... Tengo para hacer cuatro. Vamos a hacer las cuatro. Ahí está. Y vamos a hacer... ¿Me faltaba de aquí? Nada. ¿Sí? Creo que no. ¡No huyas, cobarde! Nivel tres. Hombre. A ti te quiero. A ti, 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 te quiero. ¿Eh? No, no huyas. Maldita sea. Tú, 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 tú. Ah, se me acabó el tío. Y corre. Corre. A ver, no. Creo que te hice de más daño. No, no, espérate Ya Bueno, es nivel 2 El otro lo maté El otro lo maté ¡Ah! ¡No! Espérate Tengo poquita vida ¿No me está siguiendo? No Tengo poquita Tengo poquita Vallas asadas ¿Cómo me las como? En el inventario Vallas asadas A mí ¡Ah! También tengo que Alimentarlos A ver, podemos hacer unos Los huevitos Fritos Vamos a usar Uno para el mono Y uno para mí Elabora Elabora, equipa, ropa De tela Mesa de trabajo Mesa de trabajo De reparación Caja pal Caja pal Cofre Comida Caja pal Ahí está ¿Qué me falta? Fragmentos Y madera Oye ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que pasa? Uy, esto me va a quitar bien A ver, vamos a construir Otra fogata por aquí ¡Me falta madera! ¿Dónde será buena idea ponerlos? ¿Qué es eso? Están durmiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me deja ponerlas Por aquí Deja, voy por madera Piedra, pues este ¿Por qué no me deja ponerlas Destruyeles unos baños termales y déjalos descansar Inventario Buen, de diferencia Piedra ¿Cómo dejo una parte? Coger la mitad, coger uno Echiga Echiga Se quedó ahí Adelante, solo vendo calidad A ver, ¿qué se le puede comprar? Comida Armas Aceite, cuerno Medicina Leche Se le puede vender Selecciona lo que quieres vender Con eso Está todo bien caro Está todo bien caro Hacernos un arco Hacernos un arco Ok Y vamos a hacer la cama No puede ser Me sigue faltando madera No puede ser, me sigue faltando madera Acá Acá Sobre una base y bajo techo Mita madre O sea O sea No te la puedo poner por aquí Primero tengo que poner Hay 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 Base De madera Dejado No, base Me voy a comprar un buen de madera Bien mal hecho Bien mal hecho, pero aquí A ver aquí Y luego El muro Ok 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 Aquí Si Si Eh Dejado Ahí Y No se puede al lado de este Ah Porque cupo la base yo creo Hmm No, 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 no. No está conectado. Ahí está. Aquí ya te puedo hacer la cama. Picha madera. No, 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 no. No, 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 no. No me hace la reparación. No voy a dejar. No, 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 no. No, 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 no. No voy a dejar la reparación. 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 Listo, un pal debilucho que está riquísimo junto con Laman, se encuentra entre las palmas débiles. No dejará de aparecer por más que los gases. Pero quiero así de varios. A ver, vamos por ese. Uy, es que estos son más mamados. A ver, primero déjame comer. Uy, uy, uy. No mames. Espérate, güey. ¿Ya no tengo vida? No, es que no le he bajado nada. No, 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 no. Cambio de plan. No, 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 no. Uy, tengo que ir por mis cosas. Lo bueno es que no fue lejos. Lo bueno es que no hay, no, 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 no. El problema es que sí. Vamos a ver... ¿Cuál detrás? Pendeja... ¡Ah! Una hembra... Ok... ¿Qué es eso? Me va a ser... Me va a ser... ¿Cuántas de estas tengo? Solo me quedan siete... Nooo... Mejor voy por... Más cositas... Me van a... Me van a... Me van a matar... Ah... ¡Supete! Me van a matar... ¡Ah! Pendeja... Nooo... ¡Mmm! A ver, ¿qué? Quiero más vida Y... Y ataque Y carga ¡Mmm! 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 Ya, ya está reparado. Un corral para ganado. Necesito hacerles como aquí. Ya, ya está. Listo. 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 Estas son chanillas, entonces vayan. No, pues todos tienen. Me falta más madera y más fibra. Me falta uno de fibra. Ahí está. Vamos a ver. Me dice la información de lo que están haciendo a la espalda al momento. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Caja con cebo. Vamos a ver. de los de tecnología ya no tengo puntos ¿por qué te estás durmiendo ahí? si te hice tu cama ¿por qué te vas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo Había otro Un extra No entiendo Se necesita ganadería A ver Pero eso es de ganadería ¿Dónde lo tengo? A ver, vamos Que luego me confundo Este Te voy a llenar Patito Y esta es mujer Gatita Ahí está Caja Fue un segundo Aquí mira Gatito Trabaja Gatita También ponte a trabajar Chipi También Pero Ay, no Acá está Explotación No entiendo Uy, ¿por qué? ¿Por qué peso tanto? ¿Por qué peso tanto? Aja Plantación Me falta material Trabaja 劇 ¿Qué fue? No es un momento. ¿Qué otra cosa? Es que no sé cómo... Cómo hacer... Ah, aquí me dice a ver. Para hacer... Ocupo tela y para hacer este... Acá nos lo iniciamos. Tela. Ocupo tela. ¿Cómo hago tela? ¿Eh? ¿Quién puso un huevo? Voy a hacer otra cama. Por cierto. Me falta fibra. Vamos a cocinar las payas. ¿Por qué tiene hambre? No. Ahí. Tiene los ojos inyectados en sangre, quiere decir más inquietante. Ahí voy, yo te voy a dar de comer, espérame. ¿Ese era? ¿Cómo les iría a comer? Espérate, espérate, espérate. Ven, 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 ven. Tiene de comer. Que vengas, hijo de tu madre. No, no, no. No, 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 no. No eras tú la que tenía hambre. ¿Dónde está el otro? Me falta uno, ¿no? Ahí está. Todavía tienes hambre. No eres tú, entonces. Eres tú. No, no. Lo voy a dar. No, no. Mejor. Ya todo lo que me tienen ahí Nadie me puede ayudar con Con otra tarea Están trayendo pura piedra Bueno, me están trayendo huevitos ¿Dónde me los están de gato? Ah, me lo da ¿Me lo dio? Sí, mira, aquí están Me sirve Es para comer Ay, necesito hacerte otra cama Sí, es cierto Ok, vamos a hacer la cama No, 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 no No, no. creo que hay que hacer otra de estas y tengo que hacer y lo acabo aquí y lo voy a hacer una pared aquí vamos a ver y 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 lo que no sé es o sea a quién le está costando no sé a los dos a los dos oculte o sea que no estén trabajando por el momento y para matros y bueno ahí le vamos a dejar muchachos este pues la verdad me está gustando solo iba a jugar como una horita y ya llevo casi hora y media jugando y pues voy a seguir que así jugando un ratito por el momento y para poderles traer una reseña como es costumbre en mi canal y bueno aquí le dejamos pero por el momento la verdad me está encantando el juego y pues me corre bien me corre bien jugable y bueno nos estaremos viendo chau chau y y y y y y y y